El peligro de derrumbe aquí es mayor. El tiempo y la desidia marcan el transcurso diario de los habitantes de La Habana Vieja. El pasado martes 3 de octubre, un edificio en el que vivían 13 familias se derrumbó en la medianoche, dejando tres personas sepultadas bajo los escombros. Una tragedia condenada a repetirse por la inacción de las autoridades. Bla, 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 pero no traen una caja esa, dicen que no hay petróleo, dicen que esto, pero para traer una caja esa, eso es todo lo que hay arriba, un edificio para quitarle el peso. Giraldo Fernández, veterano de la guerra de Angola, vive en un edificio cercano al derrumbe y no puede dormir tranquilo, temiendo que el techo colapse sobre las siete familias que albergan su recinto. Yo fui para Angola en el 81, lo vi en el 84, no se me ha dado nada. ¿Entiendes? Mira cómo estoy viviendo. Este era el Hotel Mariposa, después lo cogieron para la vivienda, se empezó a caer de esa parte, empezaron a sacar la gente, y lo hicieron inhabitable. Se se da detrás de casa aquí en Cuba, ya la gente se fueron limpiando los cuartos que estaban en eso, botándole compras y ya empezaba a venir gente y eso. El aumento demográfico vertiginoso en La Habana Vieja y la emigración interna han repercutido en el incremento en las últimas cuatro décadas de construcciones informales sin la debida asesoría técnica. Las principales afectaciones de Giraldo y sus vecinos son el pésimo estado del inmueble donde residen, el hacinamiento, la insuficiente iluminación y ventilación, el deterioro de las redes hidrosanitarias y la incapacidad de reconstruir por sus propios medios sus precarias viviendas. En La Habana Vieja y Centro Habana hay personas que llevan más de 20 años albergados en espera de una solución gubernamental. No se ocupan de arreglar, ni de dar casa, ni resolver los problemas. Que todo, cada día esto va para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. Vaya, yo no entiendo, vaya. Según el Plan General de Ordenamiento Urbano de La Habana, al 2030, más del 40% de las 20.000 viviendas en La Habana Vieja no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. Esto significa que un gran número de personas como Giraldo y sus vecinos viven en condiciones riesgosas con el peligro inminente de derrumbe. Y esto aquí es donde yo trabajo, la zapatería. Ante este triste escenario, la prioridad del gobierno es obtener divisas invirtiendo en el sector del turismo, mientras el Fondo Habitacional de La Habana colapsa. Yaima Pardo, Martín Noticias.